bendiciones mis hermanos cada uno de ustedes que mira este vídeo aquí esta mañana una mañana muy fresca aprovechando para compartir el mensaje de la palabra de dios con cada uno de ustedes que nos sigue se conecta y por ahí comparte en esta tarde yo quiero hablar acerca de la fe de la fe pero la fe en jesucristo porque cuando hablamos de fe hablamos de muchos diferentes tipos de fe si lo podemos poner de esta manera pero lo que hoy vamos a estar hablando es concerniente la fe en jesucristo porque es importante que toquemos este tema es muy importante porque muchos muchas personas allá afuera dicen tener fe dicen practicar la fe pero ni siquiera saben lo que es la fe esa es la pregunta del millón que es la fe y cómo se practica la fe es más una pregunta más simple como sé que tengo fe como sé que tengo fe eso es lo que nosotros queremos hablar porque la fe sin fe es imposible agradar a dios y es importante que todo aquel que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de todos aquellos que le buscan qué es la fe según el libro de los hebreos ahí en el capítulo 11 versículo 1 dice la escritura que la fe es la certeza de aquello que se espera dice que la fe es la convicción de lo que no se ve en pocas palabras la fe es la certeza la palabra certeza quiere decir garantía quiere decir algo verídico entonces la fe es la garantía es lo verídico de aquello que no se ve ok es la garantía es la garantía de lo que se espera es la certeza de lo que se espera pero dice que también es la convicción de lo que aún no se ve es la seguridad de lo que aún no se ve entonces para irnos entendiendo quiero decirle que la fe es un término es un atributo que solamente puede ser llevado y relacionado de dios al hombre o del hombre a dios en este sentido aplica solamente de dios hacia el hombre la fe que dios nos da la fe que dios nos ha regalado la que no hemos ganado la que no nos hemos hemos merecido sino lo que lo que él nos ha regalado la fe es aplicada de parte de dios al hombre tenemos fe en dios la fe que tenemos dios no la regaló ok él no la dio él la depositó en nosotros porque le digo que solamente puede ser aplicada de dios al hombre porque la fe es la garantía la garantía de que es la garantía de que las promesas de dios dadas al hombre son seguras son garantía de que eso sucederá aquello que dios ha prometido aquello que dios ha establecido aquello que dios ha dicho sucederá o hará por nosotros es una garantía y debemos darlo por hecho es por eso que cuando tenemos fe en dios podemos vivir confiados y seguros porque decimos tenemos fe en dios la fe es la garantía del perdón de pecados porque el señor jesucristo dice que si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón de nuestros pecados la garantía de dios a través de la fe es de que nuestros pecados serán perdonados la fe es la garantía de la salvación dios garantiza que todo aquel que cree en jesucristo según juan 3 16 de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna la garantía de dios es que al usted creer en jesucristo usted tiene garantizada la vida eterna por medio de la fe y dios es quien se la garantiza no yo dios es quien le garantiza que si usted tiene fe en jesucristo la garantía de dios es de que usted será salvo usted será salvo eso es la fe es garantía es seguridad yo no puedo garantizarle nada a dios yo no puedo asegurarle nada a dios yo no puedo asegurarle nada a usted porque porque yo soy humano yo soy carnal yo fallo yo puedo mentir yo no soy dios usted no es dios nosotros hablamos mucho y cumplimos poco dios lo que él habla él lo cumple es por eso que la fe es certeza es garantía la fe se aplica de dios al hombre y la fe que nosotros tenemos en dios es la creencia que lo que él ha dicho es verdadero y que él lo va a cumplir porque dios no es hijo para mentir él no es hijo de hombre para arrepentirse si él habló él va a cumplir entonces qué es la fe y cómo se puede practicar la fe del lado humano el lado de dios es la promesa de garantía que lo que él ha hablado él lo va a cumplir él promete perdón de pecados él lo va a cumplir siempre y cuando usted entregue su vida a cristo se arrepienta de sus pecados haga un cambio de vida se produzca el nuevo nacimiento en usted y la garantía de dios es de que usted será perdonado cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa esa es la garantía de dios esa es la promesa de dios él la va a cumplir juan 3 16 que dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo a través de él porque de tal manera amo dios al mundo entonces que todo aquel que en él cree no se va a perder más tendrá vida eterna esa es la promesa de dios esa es la fe aplicada de dios al hombre dios dándonos fe a nosotros depositando la creencia la confianza la seguridad ahora como yo puedo practicar en respuesta a la fe que dios ha depositado en mí como yo puedo participar de la fe como yo la puedo hacer viva en mí la fe no es solamente una frase de dos palabras fe que creen muchos esta palabra es una varita mágica una varita mágica que es utilizada a favor del ser humano para que todo aquel deseo que la persona tenga se ha cumplido y déjeme decirle que la biblia no enseña esto la biblia no enseña esto la biblia no enseña que si usted tiene fe de que va a ser millonario usted será millonario la biblia no enseña esto la biblia no enseña tales cosas que tales como créelo recíbelo confiésalo recíbelo y obtenlo no la fe no es una varita mágica la fe es algo muy diferente a lo que muchos por allá afuera le han enseñado y le han dicho concerniente a la fe la fe que es la fe es ahí donde vamos a tocar un poco esto cuando pablo escribe a timoteo allí en el capítulo 4 verso 6 le dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe he guardado la fe como se guarda la fe eso es una muy buena pregunta porque lo que usted y yo estamos mirando es como sé que yo tengo fe como se practica la fe no es una palabra de dos letras que se dice nada más sin sentido o porque nos da la gana decirla sino porque si usted menciona la palabra fe debe de entender que es la fe la fe no es una varita mágica la fe es algo que usted y yo necesitamos entender hoy en esta tarde el apóstol pablo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe como se guarda la fe ahorita vamos a ver esto por lo demás dice el apóstol me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que amamos su venida el apóstol pablo hablando acerca de la fe instruyendo a timoteo diciéndole que él ha guardado la fe que él ha terminado la carrera y por lo cual el señor le dará la corona de justicia porque ha guardado la fe vamos a mirar cómo es que la fe puede ser guardada pero para eso necesitamos abrir la escritura allí en el libro de santiago capítulo 1 verso 19 es muy importante que usted que está viendo este vídeo siga esto de cerca para que pueda entender qué es la fe que es la fe mire dice santiago 1 19 que cuando se trata de entender la fe necesitamos hacer lo siguiente dice por esto mismo mis amados hermanos todo hombre y mujer sea pronto para oír pero sea tardo para hablar sea tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios si usted quiere aprender y entender lo que es la fe antes de empezar a sacar cualquier conclusión y en vez de empezar a criticar lo que se pueda decir necesita primeramente ser pronto para oír cosa que como seres humanos batallamos mucho al escuchar nos gusta hablar nos gusta interrumpir cuando alguien está hablando que aparte de que es falta de respeto que interrumpamos cuando alguien está hablando no nos gusta escuchar nos gusta contestar y nos gusta hablar sin antes escuchar lo que se tiene que decir a lo que santiago dice que todo hombre debe de ser pronto para oír y debe de ser lento para hablar porque es importante esto hay un dicho muy popular allá afuera que dice que el sabio piensa lo que dice pero el tonto dice lo que piensa le ha pasado a usted esto que la gente piensa antes de hablar la gente habla sin pensar lo que van a hablar como sucede esto se pegan a hablar la riegan ofenden insultan después se dan cuenta que hirieron lastimaron y se ponen a pensar y meditar y dicen si no hubiera dicho esto no hubiera pasado aquello pero ya es tarde porque ya habló ya lastimó el sabio debe de pensar antes de hablar antes de usted decir algo necesita pensar si aquello que usted está dispuesto a hablar o a decir o va a compartir va a lastimar a alguien para que si esto es lo que va a pasar entonces no lo habla pero no sea de aquellos que dicen ups ya la regué hubiera pensado antes de hablar sea pronto para escuchar pero sea lento para hablar cuando se trata de responder sea lento tome tiempo porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios el verso 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas verso 22 santiago 1 22 pero sean hacedores de la palabra estamos hablando de la fe dice santiago que usted y yo tenemos que ser hacedores de la palabra y es lo que en el principio yo le compartía que lo que Dios habla eso se le llama fe y porque se le llama fe porque es una garantía es una seguridad de lo que él está hablando Dios es hacedor de la palabra lo que él habla él cumple y él quiere que nosotros que somos participantes de la fe que él nos ha dado o otorgado también practiquemos la fe siendo hacedores de la palabra que si usted y yo decimos haber sido personas salvas rescatadas personas que amamos a Dios tememos a Dios pues que no solamente quede en palabras sino que sea y se convierta en hechos sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores porque escuchamos las promesas de Dios lo que Dios puede proporcionar a través de la fe pero solamente se queda en el se queda en el oír y no en el hacer no en el hacer esto queda ahí marcado imprento como las promesas que normalmente hacemos en el altar aquellos que estamos casados que prometemos amar cuidar respetar a nuestra pareja y que solamente queda registrado en palabras el día de la boda pero que a través de la vida matrimonial no nos convertimos en hacedores de palabra y no lo estoy diciendo al aire lo digo porque sé y entiendo que muchas parejas personas cuando han llegado al momento de la crisis matrimonial en vez de convertirse en hacedores de las promesas que hicieron en el altar el día de la boda se convierte se convierten solamente en habladores de palabras de promesas pero no en hacedores de promesas es por eso que terminan corriendo cada quien por su lado porque no son hacedores de la palabra y tenemos que ser hacedores de la palabra dice no se engañen a ustedes mismos no se engañen a ustedes mismos 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural pero que él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era no debemos no debemos de ser como este hombre que va y se mira en el espejo y después se da la vuelta y se olvida como era no seamos como aquellas personas que conocemos la palabra de Dios la fe salvadora pero que en el momento que nos damos la vuelta y miramos el mundo miramos sus atracciones miramos nuestra humanidad nos olvidamos de cuál es lo que aquel espejo verdaderamente debe de reflejar qué es lo que el espejo debe de reflejar qué es lo que cuando usted se mira en el espejo se debe de reflejar se debe de reflejar la imagen del Dios viviente del Cristo crucificado del Cristo de la gloria del Cristo que tiene la ley más perfecta no nos olvidemos de cómo es la ley de Dios los mandamientos de Dios la palabra de Dios más el que se mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace ahí está la clave para ser bendecido bienaventurado en todo lo que usted hace ser un hacedor de palabra es un principio muy básico muy simple de entender todos aquellos que entendemos cómo trabaja o cómo corre la palabra de hombre se puede decir o cómo corre vamos a ponerlo más simple en un negocio cuando usted ejerce un negocio una profesión y usted promete cierto producto al estar haciendo la venta más le vale que cuando usted haga la venta y entregue su producto entregue lo que usted verdaderamente prometió que iba a entregar necesitamos ser hacedores de la palabra lo que usted promete eso debe de hacer si usted promete garantía cuidado amor eterno protección a su pareja hágalo cumpla lo que usted ha prometido a su esposa a través de sus hijos lo que usted iba a hacer con ellos cuidarlos protegerlos guiarlos instruirlos hágalo no sea cobarde no corra ahora que tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo a través o acerca de la fe la fe que es la fe como sé que tengo la fe como se vive como se practica la fe bueno la fe le decía no es una varita mágica la fe le decía yo es la garantía de las promesas de Dios pero como el hombre responde a la fe que Dios le ha dado bueno haciendo hacedor siendo hacedor de la palabra que ha sido imprenta o implantada en nuestros corazones quiero decirle que la fe cuando se habla de la fe en Dios la fe en Dios no es algo interno que se lleva en el corazón escuche lo que le acabo de decir la fe en Dios no es algo interno que se lleva en el corazón ok la fe es algo que se lleva externamente y con una consecuencia interna la fe si fuera interna sería invisible pero como es externa es visible la fe es visible y es palpable grave es esto la fe es visible y es palpable que se lleva externamente y con una consecuencia interna así se la voy a poner yo sé que muchos van a decir no hermano la fe es interna y de ahí va para afuera bueno si usted la quiere ver así no lo voy a discutir porque en cierta manera también tiene mucho que ver esto pero yo la estoy explicando de esta manera para que usted pueda entender el mensaje que yo quiero implantar en su vida en esta tarde Marcos capítulo 2 verso 1 voy a dar lectura a esta parte de la escritura para que podamos hablar acerca de la fe que se puede ver ejemplos no lo voy a dar todos porque aquí nos vamos a quedar toda la tarde pero quiero simplemente que mire algunos de ellos Marcos 2 1 dice que habla de la historia de un paralítico que tenía unos amigos pero vamos a ver que es lo que dice la escritura capítulo 2 verso 1 después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaún apenas se supo que Jesús estaba en casa mucha gente fue a verlo pero era tanta la gente que ya no cabía nadie que ya no cabía nada al frente de la casa estaba llena estaba repleta entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias Jesús comenzó a predicar el evangelio las buenas nuevas de salvación de pronto cuando Jesús estaba predicando sucede que llegaron a la casa cuatro personas y estas cuatro personas llevaban en una camilla a un hombre paralítico a un hombre que nunca había podido caminar estaba paralítico estaba lisiado cuando estos cuatro hombres llegaron como había tanta gente no encontraron la manera de acercarse a Jesús entonces se le escurrió una idea magnífica ¿cuál fue esta idea? dice que subieron al techo y abrieron un agujero y por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado cuando Jesús vio la fe de ellos que traducido es la confianza la seguridad o aún la garantía que ellos iban a recibir por medio de la fe cuando Jesús vio la gran fe la confianza de aquellos hombres o que aquellos hombres tenían él le dijo al paralítico cuando Jesús vio la fe de ellos de ellos no la del paralítico la fe de ellos le dijo al paralítico amigo estoy leyendo versión lenguaje actual te perdono tus pecados levanta tu camilla y anda Jesús al ver la fe de ellos le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados ¿quién eran los que tenían fe en esta historia? ni siquiera ni siquiera se menciona que el paralítico haya tenido fe lo que la biblia se enseña es que cuatro personas que tenían fe llevaron a su amigo al paralítico delante de Jesús teniendo la confianza la garantía la certeza de que si ellos lo llevaban a donde Jesús su amigo podría ser sano su amigo podría ser sano y fue exactamente lo que sucedió el paralítico recibió sanidad pero al ver Jesús la fe de ellos ¿por qué digo al ver? en este tiempo si se llegara a vivir esta escena nuevamente el cristianismo de hoy en día diría si pusiéramos el ejemplo de estos cuatro amigos me imagino que a uno de ellos se le tuvo que haber ocurrido el llevar esta hazaña a cabo y decir Jesús está en casa ¿qué les parece si llevamos a nuestro amigo el paralítico para que Jesús lo sane? bien pudieron haber respondido ellos y haber dicho pues no hay necesidad de trabajar ni de cargarlo tan lejos si tan solo fuera necesaria la fe para poder ser salvo en el sentido de que a lo que voy es esto la fe verdadera obra la fe verdadera obra la fe que ellos tenían los llevó a actuar físicamente ir y cargar al paralítico y llevarlo delante de Jesús y aún después de que llegan a donde Jesús ven que está llena la casa no se pueden acercar y deciden subir al techo abrir un agujero y por ahí bajar al paralítico la fe de ellos cuando Jesús miró la fe de ellos que estos hombres lo cargaron y para poder acercarse a él tuvieron que hacer un hoyo en el techo para poder bajarlo y que pudiera estar delante de Jesús para que Jesús lo sanara Jesús al ver la fe de ellos el trabajo de ellos el esfuerzo de ellos el hecho o el hacedor de palabra no solamente dijeron y hablaron vamos a llevarlo sino que literalmente lo hicieron eso Jesús al ver la fe de ellos le dijo al paralítico tu fe te ha le dijo al paralítico levántate tus pecados te son perdonados eso fue lo que sucedió ahora Santiago ahí mismo Santiago 2 14 quiero que ponga muy mucha atención porque con esto voy a cerrar Santiago 2 14 dice que la fe sin obras está muerta escuche esto porque le estábamos comentando estaba comentando al principio que la fe es una certeza es una seguridad y es una garantía pero la fe cuando es de parte del hombre hacia Dios porque lo de Dios hacia nosotros es seguridad es garantía es un hecho no lo vemos pero es seguro que va a suceder lo que él nos ha prometido cuando el hombre corresponde con esta fe hacia Dios el hombre no responde con palabras tales como tengo fe en ti señor no corresponde con hechos con un cambio de vida con una actitud diferente con obediencia con servicio a Dios con humildad con mansedumbre muchas cosas que le puedo añadir ahora Santiago 2 14 dice que la fe sin obras está muerta y dice el 14 hermanos míos de que aprovecha si alguno dice que tiene fe de que le aprovecha a usted o a mí o a alguien que usted conoce que tiene fe de que le aprovecha a esta persona decir que tiene fe pero no tiene obras no sé si ustedes entienden lo que estoy leyendo de que le sirve al hombre decir que tiene fe pero no tiene obras no tiene hechos que quieren decir las obras los hechos no tiene una vida cristianamente hablando que agrade a Dios es igual y vive igual que la persona que no tiene fe de que le aprovecha o de que le sirve decir que tiene fe si no tiene ninguna obra los los amigos del paralítico no decían solamente tener la fe y la certeza de la seguridad de que Dios podía sanar a su amigo pero tenían también las obras y las obras eran que fueron y recogieron al amigo lo llevaron a la casa no pudieron entrar subieron al techo rompieron el techo y lo bajaron en ese agujero a eso se le llama obras obrar moverse es como aquella persona que está sin trabajo pasando necesidad no tiene que comer pero está acostadote ahí en su cama diciendo señor yo tengo fe de que tú vas a proveer de que tú vas a suplir para mí señor no tengo que comer no tengo que vestir pero yo tengo fe mire fe no es estar viviendo en necesidad y estar pidiendo que Dios haga llover pan del cielo fe es salir cuando usted no tiene trabajo salir todos los días a las 5, 6, 7 de la mañana ahora que usted quiera tocar puertas y buscar trabajo para conseguir un empleo para que a través de ese empleo usted pueda conseguir el dinero necesario para poder comprar los alimentos necesarios para proveer para su familia fe es tocar puertas fe es obrar fe es moverse fe es salir no estar ahí pidiendo que las cosas caigan del cielo usted está pasando necesidad bueno salga y toque puertas usted está pasando hambre vaya y toque puertas vaya y busque empleo vaya y busque trabajo la fe obra la fe obra la fe se ve ahora dice que si alguno tiene fe ok dice bueno le leo el 14 hermanos míos de que aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras dice podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz y calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha de que aprovecha así también la fe si no tiene obras en sí misma está muerta la fe si no tiene los hechos que respaldan su creencia o lo que usted dice creer su fe su fe está muerta si no tiene hechos como sé que tengo fe cuando obro cuando actúo de acuerdo a la palabra de Dios cuando actúo de acuerdo a la palabra de Dios ahí es cuando usted sabe si tiene fe cuando usted obra trabaja para hacer que las cosas sucedan pero alguno te dirá porque de esos hay muchos alguno te dirá mi fe es interna mi fe es visible mi fe es incuestionable porque mi fe es entre yo y Dios es lo que muchos le van a decir mi fe es entre yo y Dios es interna tú que sabes si tengo fe o no tú como puedes decir que no tengo fe si podemos decir que no tiene fe si usted no tiene las obras que la escritura enseña que debe de tener una persona de fe porque dice el verso 18 pero alguno dirá tú tienes fe pero yo tengo obras y dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras mire es bien sencillo usted para poder demostrar que tiene fe no necesita mostrarlo por medio de escandalosas oraciones lo puede hacer por medio de las obras y no necesita predicarle al mundo que usted tiene fe usted solamente tiene que obrar y la gente se dará cuenta que usted tiene fe muy seguro pero como usted podrá mostrar una fe si no tiene obras es imposible para poder mostrar algo que se dice tener debe de tener la prueba en la mano de aquello que usted dice tener entendido yo te mostraré dice muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras ahora más quieres saber hombre vano que la fe sin obras está muerta la fe sin obras está muerta la fe sin obras está muerta una fe que no tiene obras está muerta para todas aquellas personas que dicen tener fe tienen fe pero no sirven a dios no obedecen a dios su fe está muerta si usted es aquella persona que dice tiene fe tiene fe tiene fe pero nunca ha hecho nada y no está haciendo nada que vaya de acuerdo a lo que la fe enseña entonces su fe está muerta y dice lo siguiente no fue justificado por las obras Abraham no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no fue justificado por las obras dice no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe cuando Abraham dijo tener fe en las promesas de dios su fe lo llevó a actuar al hecho de sacrificar a su único hijo y le fue contado por justicia porque la fe lo llevó a obrar la fe y cumplió la escritura que dice Abraham creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe porque si usted tiene fe y no tiene obras su fe está muerta pero cuando usted tiene obras esto indica que usted tiene fe es una combinación perfecta la fe por sí sola está muerta no se engaña a usted mismo si no vive una vida en obediencia a dios a la palabra de dios al evangelio su fe está muerta deje de utilizar la fe como una varita mágica para complacer todos sus cristianos deseos la fe no es una varita mágica la fe es obediencia a la palabra de dios para que pueda obrar la justicia de dios así también rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta termino diciéndole según la carta primera carta de juan 5 4 que todo lo que es nacido de dios todo el que es nacido de dios vence al mundo todo el que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios con esto yo me despido mis queridos hermanos y todo aquel que mira este video espero y este video les sirva de algo para comprender que si nosotros no estamos viviendo una vida activa en obra nuestra fe pudiera estar puede estar muerta más bien está muerta la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve pero esto es de dios hacia nosotros no de nosotros hacia dios de nosotros hacia dios solamente es la obediencia la obediencia bueno pues les me despido y les amamos les queremos en el nombre de cristo jesús esperamos y por ahí estarnos mirando pronto saludos a todos aquellos que siguen estos videos de cerca que comparten que comentan ya estamos terminando un mes más del año y esto esta pandemia que estamos viviendo aún no se ha terminado así es de que pues solamente hay que ser pacientes y dejemos que dios haga lo que tenga que hacer porque a través de todo lo que está sucediendo dios nos está mostrando muchas cosas a cada uno de nosotros los saludo hay que estar por ahí en contacto que dios me les bendiga bendiciones y compartan este video